Si hubiera sabido que este muro no tenía los bloques rellenos ni estaba reforzado, mejor no hubiera rentado la retro, la verdad. Mejor hubiera gastado en unas buenas botas para el chalán para que lo tumbara patadas. Les voy a contar lo que me sucedió, para que lo tomen en cuenta y no les pase. Hace unos meses me llamaron para un trabajo de una demolición y construcción de unos cuartos de lavado. Y pues como en toda obra nueva, pues vas y checas a ver cómo está el panorama. Y también para ver la manera de terminar el trabajo más rápido y así ahorrarte tiempo, que automáticamente eso se convierte en dinero. Acuérdense, en la construcción el tiempo es dinero y entre más rápido hagas las cosas, más se va a quedar en tus bolsillos. Y como les decía, fui a ver el trabajo y decidí rentar una retro para tumbar y recoger el mismo día. Y después limpiar y hacer ya el proceso de cimentación para los nuevos muros. Bueno, pues total se llegó el primer día donde empezamos a demoler. Pero antes de eso llegó la retro, le di instrucciones. Y el operador me dijo muy confiado que sí, ya lo había hecho antes, que no me preocupara. Todo iba a salir muy bien y rápido. Lo que yo no sabía es que era el primer día del operador. Porque a partir de que empezó a operar la máquina y a tumbar los muros con el cucharón, fue error tras error tras error. Es más, hasta parecía que estábamos viendo una película de los tres chiflados. De esas que parece increíble lo que sucede pero te da risa. Como esta imagen, o sea, ¿cómo pudo haber sucedido eso? Aparte yo también tuve la culpa porque no chequé bien los muros. Si hubiera sabido que este muro no tenía los blocks rellenos ni estaba reforzado, mejor no hubiera rentado la retro, la verdad. Mejor hubiera gastado en unas buenas botas para el chalán para que lo tumbara patadas. Y bueno, después de todo este show decidí que se demoliera a mano. Así me evitaba problemas con el operador. Y en una de esas hasta le pasa un accidente y uno va a tener la culpa. Así es que pónganse listos y chequen el trabajo para que puedan tomar la decisión correcta de qué herramienta utilizar. Recuerda que soy el ingeniero Daniel RG.